Si estás preocupado, débil y oprimido Puedo comprenderte, tu carga llevaré Deja que te ame y tu mano tome Y a tu corazón un hogar yo le daré Me duele ver tu lucha tratando de ganar Cambiando tus tesoros envuelto en el pecar Malgastando el tiempo y cansado estás Y levantas muros, pues temes que han de usar Deja que te ame y tu mano tome Y a tu corazón un hogar yo le daré Y a tu corazón un hogar yo le daré Y a tu corazón un hogar yo le daré Y a tu corazón un hogar yo le daré